bienvenidos al canal espero que todo esté muy bien y como ya sabéis todos los sábados vamos a repasar las noticias semanales en el mundo xbox eso sí antes de seguir con el vídeo simplemente recordaros que debajo en la descripción tenéis todas las redes sociales y aparte si podéis dar like al vídeo y seguir al canal haréis que llegue esta información a mucha más gente esta semana vamos a repasar cositas como las ganancias de microsoft gaming en 2021 aparte también los usuarios de halo infinite la hoja de ruta de sea of dips lo más jugado y mucha más información así que nada chicos dentro vídeo y bueno vamos con la primera de las noticias y es que microsoft gaming está de enhorabuena ha publicado los resultados financieros de 2021 y básicamente el año pasado ha ganado 16,28 billones de dólares y bueno luego evidentemente nos desglosó un poquito más todas estas cifras y nos dijo que con respecto al 2021 ha ganado en incrementos de ganancias por juegos un 17,7 por ciento más luego servicios y contenido un 8,8 y ojito este ámbito siendo el 77 por ciento de las ganancias totales y por último el hardware ha aumentado un 63,3 por ciento con respecto al año pasado y es que microsoft la verdad es que va viento en popa y este año la verdad tiene toda la pinta de que le va a ir igual de bien y bueno seguimos con las noticias semanales y es que halo infinite genera todas las semanas novedades y esta vez ha sido una gran noticia y es que 343 industries vía twitter publica la llegada a 20 millones de usuarios de halo infinite una verdadera obra maestra y la verdad es que ha sido todo un éxito siendo el mejor lanzamiento de la franquicia de todos los tiempos aparte también tenemos por ahí algunas noticias menores que iremos comentando pero cabe destacar sobre todo que los créditos que eran en vía pago van a estar disponibles en la temporada 2 in-game así que bueno todos son buenas noticias de esta semana veremos que nos trae halo infinite en las siguientes meses y bueno continuamos con las noticias semanales de xbox y es que ya sabéis que todas las semanas traemos el top 40 de lo más jugado en la plataforma vamos a comenzar con el top 3 y es que fortnite se pone en la primera plaza después de muchísimas semanas ya que el segundo en este caso halo infinite se la había arrebatado así que nada vamos a ver cómo sigue el multijugador de halo infinite ya que ha estado triunfando todas estas semanas y seguro que vuelva a colocarse arriba tercera posición para rainbow six extraction este juego que estaba teniendo poquísima publicidad después de anunciarse que salía en game pass está triunfando y la verdad es que ubisoft ha hecho un juego por lo menos entretenido y bueno vamos a seguir repasando cosillas notables en la en la lista y es que hitman 3 se ha colocado en el puesto 17 ya sabéis el jueves pasado se incluyó en el game pass gracias a hitman trilogy y aparte también en el puesto 31 cabe destacar a nobody saves the world un rpg diferente que os lo recomiendo lo he probado y está muy muy bien y por último lo negativo de esta semana tenemos por ahí en el puesto 33 a mortal kombat 11 que la verdad es que el efecto game pass ya se le está pasando y seguramente estas semanas ya salga de la lista y por último en el puesto 40 ojito que battlefield 2042 está a punto de salir de la lista y es que esta entrega ha sido uno de los peores lanzamientos de la franquicia seguimos la semana que viene con más juegos y más top 40 y bueno continuamos con las noticias y es que esta semana están de enhorabuena todos los piratas de xbox ya sabéis los amantes de sea of deep y es que raer desde el martes ya vía twitter nos anunció que esta semana tendríamos noticias sobre la hoja de ruta de 2022 finalmente el jueves vía xbox wire nos han explicado todo el contenido que va a venir y nada básicamente lo que consiste es en las temporadas 6 7 8 y 9 donde vamos a poder encontrar nuevas aventuras misterios fuertes y básicamente esto va a ser que el juego esté un poquito más vivo y que sea menos sandbox espero a que a todos los que os guste el juego os hayan gustado estos cambios y nada seguiremos informando de más noticias a lo largo del año continuamos con las novedades de la semana y es que ea y respawn han dado grandes noticias para los amantes de star wars y los videojuegos de la saga y si después de semanas y semanas de rumores acerca de secuelas y de nuevos juegos por fin ea en un comunicado vía su web han publicado tres nuevos títulos que se vienen primero jeddy fallen order la secuela segundo un nuevo shooter en primera persona y tercero un juego de estrategia así que nada los amantes de star wars estamos de enhorabuena y esperemos a ver muchas más noticias sobre estos juegos próximamente no continuamos con las noticias y es que ya sabéis que en xbox tenemos un gran catálogo de juegos ya sea por los juegos que se lanzan hoy en día o por la retro compatibilidad pero a veces se suelen hacer remakes o remasteres como el master chief collection de 343 industries y es que la noticia viene o está relacionada con esto y es que según nick baker de en el podcast de xbox era nos dice que una franquicia de xbox puede tener este mismo tratamiento así que ya las voces y los rumores han empezado a correr y parece ser que todo apunta que sea o fable o la saga gears así que bueno seguiremos atentos de este rumor y a ver si esta semana sabemos un poquito más vamos a repasar todas las noticias variadas que se han dado esta semana en el mundo de los videojuegos cada día falta menos para el estreno de las series de halo en paramount plus y mientras tanto estas semanas estamos teniendo adelantos concretamente este domingo se anuncia un nuevo tráiler oficial donde podremos ver más detalles de lo que nos espera después de la vorangina de noticias que ha rodeado a blizzard después de su adquisición por parte de microsoft esta semana la desarrolladora nos presenta un nuevo proyecto con una ip totalmente nueva y además detalla que será un survival de fantasía sigue el contenido en uno de los battle royale más jugados en el mercado y es que esta semana se publica un nuevo tráiler con el anuncio de una nueva leyenda mad maggi y prom software publica esta semana un vídeo en sus redes sociales donde nos explica la llegada del juego a su estado gold y está listo para su lanzamiento el próximo día 25 además también se concretó que la historia principal tendrá una duración de 30 horas otra semana más battlefield 2042 sigue dando que hablar y no precisamente de manera positiva y es que el juego cada día es menos jugado y todo ello debido a las continuas controversias que ha tenido esta semana hemos tenido noticias acerca del modo zombie en portal y sus problemas con la excesiva experiencia obtenida en él haciendo que dais lo cerrara de manera momentánea otra de las ip es más importantes de ver esta sigue teniendo noticias a cuenta gotas y es que el del scroll esta semana hemos podido confirmar que está en un estado de desarrollo muy temprano gracias a la información del perfil en riquedín de uno de los empleados de la desarrolladora ya sabemos cuáles serán los juegos con el golf del mes de febrero en xbox vía xbox wire broken sword 5 de serpente schools disponible del 1 al 28 de febrero ariel nice never yield disponible del 16 de febrero al 15 de marzo hidrofobia disponible del 1 al 15 de febrero y vando of books disponible del 16 al 28 de febrero estas han sido las noticias de la semana espero que te haya servido la información para más noticias lanzamientos y promociones del mundo xbox os esperamos en nuestras redes sociales hasta la próxima más